¡Ey! Y a ver como queda el vídeo, ¿vale? Va a ser la última prueba Y además, os voy a dejar abajo en la descripción una encuesta, ¿vale? En esa encuesta vais a poder votar si queréis que lo hagamos Como antes o como ahora Evidentemente no votéis hasta que no acabe el vídeo Porque es que no tiene sentido que votéis antes de verlo Porque no habéis visto esto ¿Me entendéis, no? Sí, es bastante obvio En fin, me habéis dicho... En general he visto que ha gustado, ¿vale? Además lo hicimos en estreno, ese último episodio Y en general he visto que ha gustado Pero bueno, aún así, quiero hacer una encuesta Quiero ver qué opináis vosotros Y el próximo lunes, que será el próximo episodio de Modo Carrera del Madrid Decidiremos si lo hacemos como antes O si lo hacemos como lo estábamos haciendo ahora ¿Cómo no? O como lo hemos hecho en un vídeo ahora Y como lo vamos a hacer ahora En este vídeo también En fin Tenemos el primer partido del episodio contra Liga Neves ¿Me habéis dicho también que igual con este nuevo método No íbamos a ver el progreso de la cantera? Vale, el progreso de la cantera os lo voy a enseñar Cuando los jugadores lleguen a medias interesantes, ¿no? Por ejemplo, Opamecano está en 79 En cuanto llega a 80 a algún corte diré Mira, Opamecano ha llegado a 80 de media Ya es un jugador tocho, ¿no? Y con los del filial, pues más de lo mismo, ¿no? Podría avisaros cuando llega a 75 Por ejemplo, creo que Villalba está en 70 Pues cuando llega a 75 de media Decir, mira Villalba tiene ya 75 de media Es un reserva en condiciones Pues algo así sí podría hacerlo Y el tema de la clasificación Sí que es verdad que no lo he enseñado Pero bueno, son los dos primeros partidos de Liga En cuanto empecemos a dejarnos puntos Que va a ocurrir en cualquier momento Pues, eh... Os diré, mira Pues ya nos hemos dejado puntos Y el Barça está a 4 puntos Por ejemplo, ¿no? Y todo eso, pues ya lo iremos viendo, tío Vamos a ver el calendario, ¿vale? Antes de comenzar Tenemos partidos contra Leganes Portugal y Landa del Norte Bueno, ya estáis viendo por ahí un montón de partidos Nos vamos a enfrentar a Portugal, ¿vale? Vamos a jugar con la selección española, ¿vale? Para intentar clasificarnos para la Eurocopa Y también jugaremos contra el Maga, ¿vale? Había pensado jugar contra el Sporting Que era también aquí un partido fuera en Liga Pero bueno, vamos a jugar mejor contra el Málaga Para así no tener los dos partidos tan seguidos, ¿vale? Porque con este nuevo método Vamos a jugar dos partidos en principio Así que nada Tenemos el primer partido del episodio Nos enfrentamos al Leganes Y vamos, vamos a por ello, tío El primero lo vamos a simular Y el primero vamos a ver qué ocurre Vamos con nuestro once Ya sabéis Que Kane, bueno, Kane estaba ahí recuperándose Puede que incluso Le podríamos haber dado minutos Pero bueno, mira Mariano ahí está, tío Mariano sale y Mariano marca También marca el Leganes Evidentemente porque juega en casa Marca el Zar Y el factor casa sigue existiendo Eso es una realidad No porque estemos ya en la segunda temporada Va a desaparecer El factor casa va a seguir aquí Hasta el último partido de este modo carrera Bueno, pues empate de momento contra el Leganes Isco, vamos, joder Vamos, ha marcado Isco ahí en el 82 Y nos da la primera victoria del episodio 9.9 Antes de llegar al partido contra Portugal Vamos a hacer un repaso de lo que queda Son dos partidos, ¿vale? Los que quedan un total de seis puntos Por lo que Portugal ya Es inalcanzable Al menos para nosotros Italia todavía puede alcanzarla Y nosotros nos vamos a jugar El segundo puesto con Italia Italia se enfrenta A Irlanda del Norte Si no me equivoco, ¿verdad? Se enfrenta a Irlanda del Norte En este primer partido Y después se enfrenta a Dinamarca Ambos partidos fuera Italia tiene que perder uno de los dos Nosotros En principio En este partido jugado contra Portugal Ganaremos Y en el siguiente en simulación Contra Irlanda del Norte Pues también Y Bueno, jugaremos ese pase contra Italia Dependemos de que Italia Se deje puntos en alguno de sus dos partidos En este primero ya estoy viendo aquí el once No vamos a hacer ningún cambio En principio Este es nuestro once titular de la selección Y ¿Qué hace aquí? Vale La convocatoria me la han cambiado Porque como justo la oferta de renovación llegó Eh Antes o después de hacer la convocatoria Pues eso Ha pasado que la convocatoria ha hecho el juego Y ahora cambiará la próxima vez Vamos a ponerlo en definitivo Y nos vamos al partido Contra Portugal Bueno, vemos ahí la grada del estadio Con el bicho Con el bicho Claro que sí World Stadium No es un estadio oficial Y nos enfrentamos a Portugal Ahí vemos a Cristiano Y Tenemos que ganar Vale, tenemos que ganar Estamos obligados a ganar Para tener alguna posibilidad De meternos en la Eurocopa Qué bueno el centro Y Saúl entrando desde atrás Que remata Y marca el primer gol del partido Qué buena, tío Qué buena Y qué paradón ha hecho López Acabado la primera parte Nos vamos al descanso con 0-1 Sigamos con la segunda Bueno, la jugada brutal, tío Entre Diego Costa y Saúl Otro tirado al palo En serio Otra parada, tío Por favor, de verdad Ahí está, tío Madre mía Con las ocasiones Que hemos tenido Y hemos tenido que marcar Los dos goles De córner Y con la selección española Increíble esto Acabado el partido Ganamos 0-2 a Portugal Y quedamos a la espera De lo que ocurra Con Italia En sus dos partidos Empate de Italia Con Irlanda del Norte Ahora mismo Creo que estamos por delante Y si ganamos la última jornada Contra Irlanda del Norte En casa Seremos Seremos equipo De la Eurocopa Upamecano 80 de media Uno que quitamos de entrenar Partido contra Irlanda del Norte Vamos con nuestro once El mismo que ha jugado antes Y con una victoria Estaremos en la Eurocopa Madre mía Si no hubiésemos jugado Al partido contra Portugal Seguramente no nos habríamos clasificado Isco falla un penalti En el minuto Uno del partido Es que en un minuto No da tiempo De que haya un penalti De que lo falle Pero bueno Da igual Asensio marca Y estamos por delante Estamos ganando Dinamarca está empatando A Italia Claro que sí Joder Si Dinamarca nos gana a nosotros Tío Dinamarca nos gana a nosotros Nos jode a nosotros Que joda también a Italia Y que ahora la deje fuera Del mundial Isco que marca un penalti Y después ha fallado a otro Y Signe que ha marcado Italia Ha acabado ganando ese partido Pero Nosotros también Y estaremos en la Eurocopa De 2020 Vuelve Madrid Vuelve la Liga Y vuelve Harry Kane Vuelve nuestro delantero titular En este partido En casa contra el Villarreal Sumamos tres victorias En los tres periodos En los partidos de Liga Y a ver si en casa Ahora conseguimos la cuarta Además con el regreso de Kane Que podría dejar ahí su gol De momento no De momento es Asensio Pues de momento es Asensio Tío Me parece correcto Primero gol de Asensio Segundo de Isco Madre mía Asensio y Isco Están ahí fuertes Porque están en la selección Están aquí en el Madrid Están a tope Kane que no ha marcado Mbappé que tampoco Mbappé aparece Desaparece Está un poco intermitente Y Kane bueno Acaba de volver Tampoco le vamos a pedir mucho más Kroos que marca el tercero Y ganamos 3 a 0 Al Villarreal Nuestro cuarto partido de Liga Vuelve la Champions Y antes de empezar Vamos a ver el grupo Tenemos al Olympique de Marsella Al Besiktas Y al CSK de Moscú La verdad un grupo Bastante bastante Asequible Venimos a ganar Cuatro Champions consecutivas Y por qué no Vamos a ir a por la quinta Vamos de nuevo Con nuestro once titular Y a por todas Tío en este debut En la Champions Contra el CSK Fuera de casa Partido que puede dar problemas Partido que puede dar Grandes problemas Pero marca a Isco Isco está en un momento espectacular No no en serio Lo de Isco Está siendo bastante importante También lo de Asensio También lo de Asensio Podría aparecer otros jugadores Tío tenemos más jugadores en el equipo Antes ha marcado Kroos Por ejemplo Pero no quiero que marque Kroos Quiero que marque los de arriba Quiero que marque Kane Quiero que marque Mbappé Mbappé está Está intermitente Está intermitente Mbappé Y Kane bueno Ha vuelto antes Vuelve a jugar ahora Ahora juega el partido entero Tampoco marca gol En fin No es un mal debut Ganamos 0-1 al CSK Y sumamos los 3 primeros puntos Ojo porque por fin vendemos A Luka Modric Al Manchester United 68.263.000 Que tenemos en el presupuesto Y ojo porque también vendemos A Kiko Casilla Han pagado su cláusula De 10.000.000 Y nos guardamos 8.500.000 Tendremos que subir A un portero del filial Como tercero Otro partido de liga más Y esta vez Iremos con los suplentes Vale El siguiente partido Será contra Atlético En casa Venimos a jugar a las Champions Hay que dar descanso Al equipo titular Y los suplentes jugarán Contra el Celta Marca Jovic Empiezan los problemas Llevábamos pleno de victorias En liga A ver como salimos de aquí A ver como salimos de aquí Porque me da a mi que bien no Me da a mi que bien no vamos a salir Veis que el equipo suplente Está entero No hay ningún reserva No hay nada Y es que no va a ganar El Celta 2-0 Marca Jovic Y E-Sports El factor casa It's in the game Sigamos Derby Contra Atlético de Madrid En casa En el Bernabéu Y por supuesto Con nuestro once titular Después de perder contra el Celta La derrota contra el Celta Pues factor casa Y suplentes Pues ya me dirás Marca Harry Kane Que por fin marca su primer gol Después de la lesión Y que seguramente lleva más goles Es que Mbappé que no se ha lesionado todavía Mbappé está Está que no Que no aparece tío Aparece Asensio Aparece Isco Aparece ahora Kane Pero Mbappé no Marca Diego Costa Marca Isco Joder Si es que es lo que le digo tío Isco está ahí fuerte tío 3-1 Estamos ganando al Atlético de Madrid Buena victoria En el derby Que nos da otros 3 puntos importantes Nueva oportunidad Para el equipo suplente Esta vez contra el Sporting De nuevo fuera de casa Y justo antes de un partido de Champions Es que no nos queda otra Nos acabamos enfrentando al Atlético Y en una semana tenemos Champions El partido que hay entre medias Tiene que jugar los suplentes Y se aparece Vinicius Aparece Vinicius Para tirarte el equipo suplente Claro que sí Hay cambios Sale Cristo González Y marca los 2 minutos tío Cristo González Es un jugador que tiene gol Y lo demuestra tío Cada vez que sale Andrist Marca para el Sporting Y no me jodas No me jodas Claro no me jodas Ganamos al Sporting Con los suplentes Y ahí está Fuera de casa 1-2 Buena victoria Vuelve a la Champions Tengo la segunda jornada Contra la Olympique de Marsella Que empató la primera Contra el Besiktas Y que eso nos da Nos da más libertad todavía Si cabe La Olympique de Marsella Besiktas Seguramente se van a jugar La segunda plaza Y ya se han dejado Dos puntos cada uno Así que Perfecto para nosotros Cross marca el primer gol Y nos ponemos por delante En casa Contra el Marsella Venga hay que ganar tío En MAP Por fin hombre Contra un equipo francés Ha tenido que aparecer Increíble Iscoz el tercero Y estamos metiéndole aquí Unos cuantos al Marsella Esto me gusta Esto me gusta 4-0 marca Skriniar Puede que su primer gol Pues no lo sé Seguramente 4-0 4-0 Con ese gol de Skriniar Y tres puntos más Que sumamos 6 de 6 de momento En la Champions Y después de la Champions Siempre viene la Liga Es el último partido Antes el parón internacional Y nos enfrentamos Al Sevilla en casa El equipo está un poquito cansado Pero bueno Creo que va a ser Suficiente para enfrentarnos Al Sevilla y ganar Igual no Igual marca Promes Igual no Igual marca Promes Empata Isco Venga vamos tío Joder Somos el Madrid Estamos en casa tío Claro Kane marca el penalti Kane es el lanzador de penaltis Parece ¿no? Claro Antes los estaba tirando Isco Porque no estaba Kane Pero el lanzador es Kane Tiene todo ese sentido del mundo Vamos Yo no veía como lanzador a Isco 2-1 Solo ha habido goles en el partido Pues solo ha habido goles Pues mejor para nosotros 2-1 ganamos a Sevilla Y seguimos sumando puntos En esta liga Jordan Mitchell Cedido a Werder Bremen Se irá en el mercado de invierno Y seguirá una temporada Es lo que no me gusta España e India Vamos a por ello tío Es un partido amistoso Y he puesto un once Suplente ¿Vale? De la selección española He cambiado ya la convocatoria He sacado Silva He sacado Piqué Jugadores que se han retirado De la vida real De la selección Y nada De momento no No me estoy creyendo El resultado ¿Vale? Marca Rodrigo Mucho ha aguantado El empate de la India Vale ¿Marcamos otro? ¿O qué? ¿Dos? ¿Solo dos? Bueno Pues goles de Rodrigo y Suso 2-0 a la India Partido contra Inglaterra En Wembley seguramente Porque Inglaterra En casa juega en Wembley Y bueno Vamos con nuestro once titular A ver el nivel que tenemos En el momento Expulsión de Jones Ya no podemos comprobar Aquí nivel ni nada Tampoco podemos comprobar El nivel porque Existe el factor casi Todo eso Pero bueno Marca Saúl Está Inglaterra con 10 Hombre El problema es Si Inglaterra Me empata o me gana El partido Estando con 10 Si nosotros ganamos Pues tampoco te creas tú Que va a ser esto Aquí muy importante Porque es que Inglaterra Se ha pasado con 10 Todo el partido Y aunque sí Me marca un gol Y deja el resultado Y ajustado 1-2 Pues nada tío Buen partido victoria Supongo Y con esto llega El segundo partido Que vamos a jugar hoy Que será Contra el Malaga La Rosaleda Uno de los estadios Que hay recreados En este FIFA 19 Vamos a jugar con el equipo Suplente Porque después de esto Tenemos un partido de Champions Así que nada Ahí veis el once El único El único Odriozola Vallejo Pavecano Teo Llorente Ceballos Kovacic Pulisic Mariano Y por supuesto Vinicius Junior Arriba Vamos a por ello Vamos a por el Malaga Aquí estamos viendo La Rosaleda Es un estadio Que bueno Que mola bastante Y nada Nos enfrentamos al Malaga En este partido de liga Y por supuesto Vamos a ir a ganar Ahí está Kovacic Que incluso lesionado Marca el primer gol Muy bueno Al espacio Para Mariano Y Mariano Que hace lo suyo Reventarla Y marcar Increíble La volea Que se saque Del al lado Odriozola Ahí con la zurda Como ha salvado Vinicius Ahí en línea de fondo De que saliese el balón La ha puesto otra vez Y Odriozola Marcado ese gol Que no se lo cree 0-3 al descanso Vale la lesión De Kovacic Esto que mete a Villalba Y por lo resto Bueno un partido cómodo Un partido tranquilo Frente al Malaga Uy 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 Que gol más lamentable Pero bueno Al final es gol Remata a Vinicius Para el portero Y el rectazo Le queda a Mariano Solísimo Bueno Primer palo del partido Venga Estaba tardando Menuda palabra A bocajarro Ahí al tiro De Cristo Tío Madre mía No me creo La que ha fallado Cristo En la última ¿Por qué no pita Al árbitro? Pues no sé Estamos ya en el minuto 94 Ha dado dos De descuento Y el árbitro No pita Árbitro que se ha cumplido Que se ha cumplido El tiempo Tío No se entera No Vale Ahora Gracias Bien Ganamos al Malaga 0-4 A ver Es que después del cuarto gol Me lo ha tomado un poco más Se cachondeo Y bueno Pues aunque si hemos tenido ocasiones Aunque si hemos pegado un palo O dos No lo sé O de Ojo La 10 de valoración Sí Ha estado bastante bien La verdad 5-7 Cristo Joder Cristo ha tenido dos clarísimas Tío No le puedes poner 5-7 Tiro su puerta A 0-2 Pero si ha tirado una puerta Que le ha parado el portero Con Cajarro Bueno No sé Da igual EA EA Y Sports La lesión de Kovacic Es de 5 días Ningún problema Partido contra Besiktas En la Champions Tercer partido de la fase de grupos Juega Tío Por Marcelo Sancionado también Se pierde el partido A Kovacic Por lesión Y Bueno Kovacic es suplente Pero bueno Se pierde el partido Y a Besiktas Que suma 4 puntos Ahí Ha empezado con la LNP de Marsella Y ha ganado Al CSK de Moscú Parece que va a ser nuestro rival Por la primera plaza No lo sé No lo tengo demasiado claro Si ganamos este partido No va a ser rival Por la primera plaza Si nos lo ganan Besiktas Pues iba a ser rival Porque se pondría con 7 puntos Y nosotros quedaríamos con 6 Así que vamos a ver Que ocurre en este partido Contra Besiktas Marcababel Marcababel Gracias al factor casa Ya lo sabemos 1-0 de momento Ganar Besiktas Creo que podemos empatar esto ¿No? Equipo ¿Cómo lo veis? Equipo ¿Cómo lo veis? Sin cambios No hay cambios No hay nada Y gana el Besiktas Vale Maravilloso Pues nada Pues el Besiktas Va a ser rival Vuelve a la Liga Después de perder contra Besiktas Y tenemos un partidazo Contra Valencia ¿No? Vamos a ver Que ocurre aquí Jugamos en casa Espero que eso nos ayude A ganar Después de este partido ¿Vale? Tendremos Copa Tendremos copa Así que veremos a los suplentes En acción Ahí en la copa Y marca Kroos Marca Toni Kroos Tío estaba tardando ahí En llegar el gol Venga lo tenemos ahí De momento somos líderes ¿Vale? Y no lo he comentado No lo he enseñado Porque es que tampoco Llevamos mucho de la temporada Y empatazaza Claro que sí Claro que sí Claro que sí No Esto no va a acabar así Esto no va a acabar así Mariano salva en el 81 Los tres puntos Porque madre mía Madre mía El Valencia Valencia Ha molestado Ha molestado 16 avos Ya hay copa del rey Partido de copa Contra el Albacete Sin más Es un partido Contra el Albacete En casa Y evidentemente Vamos con nuestro equipo Suplente Y vamos a ganar Claro Vallejo y Mariano Marcan dos goles En dos minutos Y bueno Pues bien Bien Me parece Me parece bastante Correcto eso Creo que este es el último Partido del episodio Vale Estamos a 29 de octubre 29 de octubre Sí creo que sí Bueno Volcado Mariano El tercero Marca Cristo González El cuarto Cristo González Siempre sale Y la lía Tiene gol Tío Es lo que he dicho Siempre Es un jugador Que tiene gol Marca Ceballos El quinto Y ya no voy a hacer Más cortes Porque en principio Este es el último Partido Lo vamos a dejar aquí Últimamente Vamos a llegar Hasta el día 1 Si me deja el juego De parar en el día 1 Gracias por la oportunidad Mister Me dice Odegaard A Cox Le han llegado Oye ¿Por qué este juego Se huea tanto tío? Es que Le doy siempre A detener simulación Y no se detiene Nunca No me hace caso ¿Por qué hace esto El juego? No lo sé Mira El que quería ver cabreos Los ha visto Reducidos Pero bueno Cabreos Al fin y al cabo Vale No sé En serio No sé Hay cosas que no entiendo ¿Visco sube de media? 92 Bueno por aquí vais a poder ver Un poco las valoraciones Del equipo ¿Vale? Antes de acabar el episodio Por si queréis verlo Los jugadores Que están entrenando Ahora mismo Son los mismos de antes Tenemos a Soria ¿Vale? Que lo estoy entrenando Para que sea tercer portero Ahora mismo tampoco tenemos Los ojeadores En ningún sitio ¿Vale? Tenemos el filial ahí Con muchos jugadores Y no he mandado a nadie Y nada Quería enseñar antes de acabar De verdad Las ofertas que ha recibido Cox Yo no sé cuántas han sido Claro Es que tampoco puedo enseñaros todas Porque aquí solo salen tres Es que aquí solo salen tres Pero es que han podido ser Seis, siete ofertas de cesión Y no es que no hayan llegado a un acuerdo Es que Cox Las está rechazando No quiere irse cedido Se quiere quedar aquí Oye Yo lo veo muy bien por él Pero oportunidades Está teniendo poquísimas No lo sé En fin Lo vamos a dejar por aquí O no Bueno, os enseño Cómo está la clasificación En Liga Ahí lo veis Y en Copa Pues Bueno, en Copa nada En Champions Quiero decir Tenemos ahora mismo Seis puntos El Besiktas Suma siete ¿Vale? Que da todavía Toda la segunda vuelta Tenemos que jugar en casa Contra Besiktas Tenemos que jugar en casa Contra el CSKA de Moscú Así que en principio No me da problemas Para superar la fase de grupos Y además como líderes Así que nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Como he dicho Al comienzo del episodio Tendréis abajo en la descripción Una encuesta Donde podréis votar Cómo queréis los vídeos Y como antes O como lo estamos haciendo ahora Y nada pues Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós